El ganador de las elecciones presidenciales del domingo en Colombia debe continuar las conversaciones de paz. Así lo aseguró el miércoles la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, que argumentó que eso es lo mejor para el país. Nosotros queremos decirle a Colombia que puede contar con nosotros para construir esta paz y esperamos que los candidatos de la derecha también algún día se sumen a esta búsqueda de la paz. El mensaje de Beltrán es en respuesta a las declaraciones del candidato derechista Iván Duque, hijo político del expresidente Álvaro Uribe, quien consideró insuficiente el cese al fuego temporal decretado unilateralmente por la guerrilla por el balotaje del domingo. Es paradójico porque precisamente él que representa la fuerza más agresiva contra la paz y contra los colombianos, pidiéndonos muestras de voluntad. Duque es el favorito para suceder en la presidencia a Juan Manuel Santos, por sobre el izquierdista Gustavo Petro. El candidato derechista se ha mostrado a favor de revisar el acuerdo de paz firmado en 2016 con las Farc. La guerrilla del ELN, la última activa reconocida en Colombia, se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. El sexto ciclo de conversaciones comenzará el 20 de junio en La Habana.